All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos bien hallados a una edición más de mercados y de trading y de análisis del día de hoy 22 de junio de 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con Ticmill, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy, análisis de los índices de valores mundiales del 22 de junio. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Un momentito, por favor, que estoy compartiendo. A ver, ahora. Funciona. Listo, ya he compartido la publicación, vamos a empezar. Pero antes ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero. Son señales ni nada de nada. Es meramente educacional. Como estáis, boys and girls. Welcome, welcome everybody. Hola Manuel, hola Exeo, JL desde Barcelona. César, buenas tardes. Juan Guerrero, buenas. Super Charlie y toda la comunidad Ticmill. Gracias Juan. Henry, Pablo, hola, buenas. A ver, vamos a empezar con nuestros análisis de los índices mundiales. Hoy el mercado está bastante tranquilo, ¿no? Bueno, sigue bastante tranquilo el mercado de momento. En oro no hubo rotura. Yo no tengo ningún trade abierto, la verdad, y estoy esperando. Vamos a mirando. Vamos a mirar los índices, ¿vale? A ver, os aviso de que me está dando problemas el internet, chicos. No sé si es la... Creo que es la tarjeta de internet. Entonces, esta sesión, no sé si voy a poder... Creo que va a durar media hora. Voy a ir lo más rápido posible porque llega un momento que me da problemas del streaming y hasta que no lo arregle no voy a poder streamear mucho tiempo, ¿vale? Os aviso para que lo sepáis que me está dando problemas. Pero nos da tiempo a revisar lo más importante, ¿vale? Bayron, hoy habla el Tito Powell, máster. Sí, señor. En realidad Powell habla todos los días. Lo que pasa que hay algunos días que... Pues que la gente está atenta de lo que dice. Pero... Lo de hoy no lo veo yo tampoco tan importante, ¿vale? Si no dijo nada el otro día en la rueda de prensa de la Reserva Federal, ¿qué va a decir hoy si es una rueda de prensa de otra cosa? Pues lo mismo. La Reserva Federal, ya os digo yo lo que va a decir. Va a seguir ayudando a la economía de Estados Unidos. Queremos que recupere el pleno empleo hasta que no veamos síntomas o signos de que la economía y el empleo mejoran. No vamos a cambiar el programa de ayudas. Queremos que la gente y las empresas tengan acceso a un crédito barato y que las condiciones de mercado sean las más óptimas para una recuperación rápida. Y eso es lo que va a decir. O sea, es que no va a decir nada más. A mí va a hablar más del COVID porque es sobre el paquete de ayudas del coronavirus crisis. Pero vamos, que es un subcomité. O sea, no... Yo no creo que mueva mucho. Puede mover, ¿eh? Pero no lo veo... Una noticia crítica, la verdad. Si no dijo nada el otro día, lo va a decir ahora. Hola, Joan. Hola, Yuli. Repiten el discurso una y otra vez. ¿Para qué lo vas a cambiar? Si ellos no cambian su discurso. No ha cambiado. Entonces no lo van a cambiar. Menos en una ponencia secundaria. Lo repiten el discurso una y otra vez, comenta Manu. Los miembros de la FED hacen conferencias que sí todos los días y cobran un pastón por ello. Exacto. Correcto. También es para una persona de ese tipo de... Son políticos al final, ¿no? Toman decisiones, saben de economía, sí, pero son gente que... Pues eso, están especializados en hablar mucho y decir poco en su trabajo. Y también ellos quieren sentirse... Digamos, indispensables, ¿no? Sentirte importante, sentirte indispensable, pues es algo que, claro, va a justificar que tu sueldo... Vamos a oír a Powell, ¿qué? A ver qué dice Powell hoy, que es muy importante. Entonces, claro, es un poquito sentirse... Indispensable. Eso ha pasado mucho con el COVID. Hay muchos expertos, supuestos expertos, periodistas, programas y demás, pues que han dado mucha visibilidad a algunas personas que no quieren que se acabe el asunto. Porque, claro, si se acaba el COVID, pues vas a dejar de salir a la tele, vas a dejar de dar charlas, vas a dejar de hablar... Y se te va a acabar el negocio y se te va a acabar la visibilidad que el COVID te estaba dando, ¿no? Hace cuatro días eras un matado, digamos, un don nadie, que no te conocía nadie, con todos mis respetos y todo mi cariño, me entendéis, ¿no? Igual que yo, soy un matado, a mí no me conoce nadie. En realidad, es una cosa que somos cuatro. Pero ahora, de repente, hay alguien que sale en la tele todos los días y para decirte lo mismo, que te dice hace un año. O sea, sigue diciendo lo mismo que hace un año. ¿Vale? Entonces, todo esto, pues, tiene un componente de comunicación importante, comunicativo. Que los medios son muy, digamos, les gusta estar siempre, pues, en el medio. Por eso son los medios. Eso tenerlo en cuenta. Ahora, Hendrix, William, Diego, Pedro, muy buenas tardes. Espero que os encontréis bien. Muchas gracias a todos. Estoy estupendo. Vale, esto es el japonés, el índice del Nikkei, el japonés. Que yo estoy alcista, siempre y cuando que el precio siga por encima de los 28.300 puntos. Y si rompe los 28.400, voy a estar todavía más alcista en el índice Nikkei, ¿vale? Hasta que no rompa los 28.300 puntos, hacia abajo, yo, lo de vender no es una opción para mí. No es una opción para mí, porque todavía, vamos, la tendencia ahora ha vuelto a recuperar y a ser alcista. Punto de, digamos, de más el panic point o punto de pánico, donde puedan los participantes a lo mejor dar un poquito de espantada y de miedo bajista. Pues los 27.140 puntos en el Nikkei, ¿vale? Esto es el índice japonés, el Nikkei. Muestra unos máximos descendentes, pero el cambio de estructura no llega a confirmar. Y entonces, pues, yo estoy ligeramente alcista este índice, ¿vale? El Nikkei. Hola, Gary. Buenas tardes. Hola. Entonces, vamos a empezar por Asia. Hoy estamos empezando por Nikkei. Tener en cuenta que si atraviesa aquí los 29.500, podría confirmar otra vez que está alcista de nuevo. Estaría rompiendo los máximos anteriores, que ha hecho rotura. Y sería una iniciación de una nueva... Vamos a continuar otra vez la tendencia alcista. Porque sí hace máximos descendentes, pero también está haciendo mínimos descendentes, ¿vale? Ahí. Entonces, genera esta especie de triángulo, que ya veremos si rompe o no. De momento, por encima de los 28.300, me hallo alcista el Nikkei japonés. Vamos a seguir por Asia. Vamos a mirar a Australia, 200. Este es el índice australiano, ¿vale? Muy cerca de máximos. Muy, muy cerca. 7.400. Vamos a ver, un momento. 7.300 tengo yo aquí. Buenas tardes, Betsabet. Bienvenida. Hola a todos. Estoy mirando hoy los índices, ¿vale? Estaba mirando a Australia ahora. El índice australiano. Y viendo que hay un par de niveles fuertes aquí. Ha roto ese máximo del COVID, que es en la caída, digamos, algo que os he explicado muchas veces, que analizamos. Es que cuando el precio cayó el año pasado, toda la caída con lo del COVID, pues algunos índices han recuperado esa zona donde se originó la caída y otros no. Lo podéis tomar como una medida de referencia fundamental, ¿vale? Y ya con eso vais a poder ver qué índices están más débiles y qué índices están más fuertes. Esto es en diario. La tendencia es alcista y, como digo, de momento parece que es uno de los índices que está más fuerte también, ¿eh? Australia. Parece que es uno de los índices que está más fuerte todavía. Freddy, bendiciones. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Entonces, a ver, la tendencia está imparable y el 7200 es el máximo del año pasado, ¿no? Así que de momento parece que favorecen compras. Para mí, técnicamente, aunque es cierto que aquí, fijaros, ha habido un poquito de, uy, de movimiento fuerte bajista del viernes, la semana pasada, ¿os acordáis? Que cayó en Estados Unidos también el precio, pero no ha sido capaz, no ha sido capaz de hacer la continuación que hablamos. Está pasando la mayoría de índices, el precio sí, ha roto, se ha movido bajista. Este es un gráfico de 2 horas, cada barra son 2 horas. Se ha movido bajista aquí, pero ya está enseguida otra vez por encima de los 7200, perdón, 72326, que es una zona muy importante. ¿Por qué? Porque esta zona es, digamos, la primera resistencia formada claramente aquí, ¿vale? Un soporte, el precio rompe ese soporte, es incapaz de hacer un nuevo máximo, lo rompe hacia abajo y si ahora otra vez lo vuelve a superar, pues, digamos que sería alcista. Si ahora vuelve a superar esos 7300. He hecho una vuelta en V, esa resistencia es un poco la estructura, ¿no? De esta zona, del doble techo que hay aquí. ¿Vale? Entonces es muy importante esa zona y parece que lo está recuperando, ¿eh? ¡Ojo! Esto es el índice de Australia. Hola, Noé, bienvenida. Edgar, desde Bogotá, nos saluda. Un abrazo fuerte. Todas las personas que nos ven desde Colombia y desde toda la zona de Latinoamérica. Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, México, Centroamérica, Costa Rica, todas las zonas. ¡Saludo fuerte! ¡Oh, right! Seguimos, seguimos. ¡Vale! Seguimos. Seguimos. Por lo tanto, el punto de miedo que yo veo aquí para ventas, que digo, va a hacer mucha venta, o sea, el punto que yo digo, yo me asustaría, para mí son los 7200 en el índice de Australia, ¿vale? Este es el índice australiano, Australia, la SX200, ¿vale? Lo tenéis en TIC1000 con el símbolo de AUS200, ¿vale? Todos los índices que estoy mirando hoy los tenéis todos en TIC1000, ¿vale? Para operar, aquí tenéis todos los índices. Ahí están, falta alguno, pero vamos, están ahí la mayoría. Aquí arriba hay más. Todos estos que vamos a ver los tenéis en TIC1000. Vale. Listo. Entonces, hasta que no rompa los 7200, yo todavía, para mí, vender en el índice australiano no es una opción, ¿vale? Para mí vender, ¿eh? Vender en el índice australiano no es una opción para mí, que lo sepáis. Todavía, hasta que no rompa los 7200 puntos. Voy a seguir mirando en esa zona de Asia. He mirado Japón, hemos mirado Australia. Vamos a mirar, un momentito, China. Vamos a mirar también Hong Kong, Hanseg. No, este no es. Tiene que estar, ¿cómo no va a estar? Aquí está. Vale. Voy a mirar el NZX, ¿vale? Así como hemos mirado el ASX200, que son las 200 empresas de Australia, con mayor capitalización, que cotizan en la bolsa. Y ahora vamos a mirar uno que no suelo mirar mucho, la verdad, que es el NZX, que estaba buscando, digo, a ver si lo tienen. El NZX50, que es el New Zealand Stock Exchange. El índice de Nueva Zelanda, el índice de la bolsa de las 50 empresas más grandes o con mayor capitalización de Nueva Zelanda, que la verdad que hace bastante tiempo que no lo miro. Bastante, ¿eh? Y, a ver, son 50 empresas, comparado con Australia, que son 200, tiene sentido, porque Nueva Zelanda, pues es más pequeño. Es más pequeño, Nueva Zelanda, entonces, obviamente, pues va a tener menos empresas, menos capital, más pequeñito, ¿no? Eso es algo normal y lógico. Entonces, si nos damos cuenta, igualmente, aunque se le ve más débil que Australia, que está cerca de máximos, sigue existiendo una condición que realmente, pues es potente, es importante. Y esa condición es que el precio ha testeado perfecto, pero perfecto, el máximo del precio del COVID del año pasado. ¿Vale? El precio ha testeado perfecto, 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 ese máximo que se marcó el precio ahí el año pasado, los 12.100 puntos. Este no sé que no lo tenemos en TICMIL, pero bueno, nos puede ayudar a entender mejor la economía de Nueva Zelanda, de la zona y demás, y de Australia también, ¿vale? Entonces, esos 12.100 puntos los ha respetado perfectos dos veces, pero el precio ya está teniendo problemas de hacer nuevos máximos, eso está claro. Esto es en semanal, vamos a diario. Esto es en gráfico diario, cada barra es un día. Y aquí, pues, os imagináis que voy a tirar un FIBO del máximo histórico al mínimo y me va a dar dos niveles, el 382 y el 618. Y esta zona va a ser una zona muy crítica, porque si el precio es incapaz de romper hacia arriba esa zona, diríamos que el precio estaría atrapado entre estas zonas. Los 13.000 puntos y los 12.100, hasta que no salga de esta zona todavía estoy un poquito neutral el índice de Nueva Zelanda, aunque un poquito ligeramente alcista por esa tendencia que trae de atrás y por esos mínimos que ha respetado muy bien el 12.100, pero es verdad que aquí empiezo a encontrar vendedores y el precio está teniendo problemas de superar esos 12.600, 13.000 puntos. Si cambia este índice, podría dar pistas o ideas o adelantos de un posible cambio en el índice de Australia, ¿vale? Este es el NZX50, New Zealand Exchange. Acordaros que siempre las X suelen significar cambio, exchange, ¿vale? ¿Listo? Interesante. Si rompe aquí los 12.160, entonces sí que podría empezar una nueva serie alcista, romper esa trendline hacia abajo y ponerse fuerte. Vamos a mirar ahora, antes de entrar en el último ya, que no tenemos en TIC1000, que digamos no tenemos disponible, pero que es importante, el NIFTI, que es el índice de la India, el índice hindú de la India. Ese país tan poblado, tan importante también, que a veces olvidamos un poquito y está al lado de China y a la par. Bueno, no a la par todavía no, pero en muchas cosas se parece a China y tiene mucho potencial, ¿vale? Son gente muy inteligente, gente muy lista, muchísimas empresas se han ido a la India, empresas europeas, empresas americanas que se han ido a la India a llevarse allí todo el negocio. Este es el famoso NIFTI. Entonces, bueno, ¿qué tiene el NIFTI? Pues va como una bala, como una moto y como una bala. Es decir, el precio es incapaz de... o sea, el precio se aleja muchísimo del máximo COVID, así como, por ejemplo, en Nueva Zelanda habíamos visto que había roto y había hecho IC dos veces, ¿vale? ¿Os acordáis? Fijaros qué tontería más... 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 eso, pues qué tontería más simple, más simplona, más facilona, que es solamente comparar el máximo del COVID de cuando empezó antes de la caída con dónde se encuentra ahora el precio. ¿Vale? Si veis que la diferencia es poca, pues ya sabéis que ese índice no está tan fuerte como otro que esté mucho más arriba. Algo meramente de relación... es una relación que es mucho mayor en este caso lo que ha ganado India que lo que hubiera ganado Nueva Zelanda, que estaría así, ¿no? Eso me da mucha información. Me da una buena información y es que la India tiene fuerza, es que el índice está alcista y que favorecen compras, para mí. Solo buscaría ventas si el precio rompe los 14.150, hasta que no rompa esa zona yo no buscaría ninguna venta en este índice. Y para mí es uno de los índices que más fuerte está ahora mismo, ¿eh? En Asia. Muy cerca de máximos, aguantando muy bien y comportándose muy bien cerca de los máximos históricos, ¿eh? 15.900. Para mí, yo estoy, soy alcista, la verdad, este índice. ¡India! Vale, ahora sí, vamos a estos activos que sí tenemos en TIC1000. Voy a empezar con el Hanseng. Voy a empezar con el índice de... Hong Kong, el Hanseng 50, ¿vale? Las 50 empresas más grandes con más capitalización y que más cotizan, que más grandes son y que más cotizan en bolsa en Hong Kong. Esto es la bolsa de Hong Kong. Estoy en semanal. Y bueno, a ver, seguimos por encima de la bajada COVID del año pasado, que fue ahí, en los 28.000. Pero igualmente... Oye, hay una manera de poner de fondo el gráfico, ¿no? Ahí está, vale. Ya decía yo. Vale, perfecto. Eso nos molesta, lo veis bien, ¿no? Así se puede ver. Eso nos molesta, ¿no? Lo pongo más oscuro todavía. Yo creo que nos molesta. Voy a poner un pelín más oscuro, ¿vale? Pero vamos, que se ve claramente que pone HK50 1D, diario, ¿vale? Se ve, ¿no? Lo digo para marcaros lo que es y luego ya ni se ve. Cuando estás analizando y luego no lo ves, puede llegar a molestar un poco, pero... Yo creo que no molesta para nada. Yo me he acostumbrado... Eso, vamos, es una manera que se ha hecho siempre así, ¿eh? En muchos otros terminales siempre se ha puesto de fondo el... Muy parecido, ¿no? En Hong Kong. Simplemente para que sepáis lo que veo. Gracias. Entonces... Además se pone el marco temporal y es un CFD, te lo está diciendo, además. ¿Vale? Este dato. Bien, que... Mucho mejor, sí. Entonces, podemos ver cómo... Esperad, que marco se... Yo prefiero saber lo que estoy viendo que no decir... Oye, ¿qué estamos viendo? Que si no, no sé lo que estamos viendo. La caída del año pasado empezó aquí. ¿Vale? Esto fue la caída del año pasado. Aunque, bueno, como está muy conectado a China, si os dais cuenta, empezó un poco antes. Ojo a este detalle, ¿eh? Que es un detalle interesante. Pero es algo que... Que me estoy dando cuenta ahora. Realmente, en China, ¿cuándo se encerró? ¿Febrero? Enero-Febrero, ¿no? Entonces, veo que aquí que Hong Kong, como está muy pegado a China, pues, también empezó a caer un poco antes. La caída, digamos, oficial en Europa fue por aquí, en abril-marzo. El precio sigue por encima. El precio sigue por encima de esa zona, ¿vale? De las caídas del año pasado. Del origen de... Cuando pasó lo de la pandemia y la caída... Del origen de la caída. ¡Epa! ¡Epa! Esos 28.000 puntos y esa zona es una zona muy fuerte de soporte en el Hang Seng. Pero estoy viendo que este triángulo bajista muestra debilidad. Tiene algo de debilidad. ¿Por qué? ¿Qué tipo de cosas veo yo aquí que son de debilidad? Estoy en 4 horas, ¿vale? Ahora estoy en 4 horas. HK 50, 4 horas. Entonces, ¿cuál es una de las debilidades que yo veo aquí? Una de las debilidades que yo veo es esta rotura falsa de este máximo anterior. En los 29.400 en el Hang Seng. ¿Vale? Esto lo tenéis en TIC 1000, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale, esa es la rotura de 4 horas que os digo. Pero vamos, seguimos en TradingView que ya lo estamos mirando ahí. Entonces, eso para mí es debilidad, ¿vale? Ese tipo de comportamiento. Ahí. ¿Vale? Ese tipo de comportamiento es un tipo de comportamiento que para mí es debilidad. Porque el precio rompe el máximo anterior, pero se da la vuelta. Ahora, puede estar en rango un tiempo, ¿eh? En Hang Seng todavía aquí. Máximos descendentes, pero los mínimos siguen siendo ascendentes. Entonces, en algún momento este triángulo, pues imaginamos que tendrá que ser roto. Y ahí vamos a ver en gran medida la dirección del índice, del Hang Seng. De momento yo lo veo un pelín débil, ¿eh? Lo veo un pelín más débil que otros índices. O sea que... Me cuidaría mucho de comprar el Hang Seng y tampoco me pondría a hacer compras, ¿vale? O sea, es decir, tampoco me pondría a vender todavía hasta que no rompa esos 28.000 hacia abajo. Si rompe los 29.420 hacia arriba, pues yo obviamente empezaría a estar alcista. De nuevo, ¿vale? Otra vez. Esto es el Hang Seng. A ver, de momento no me está dando problemas. Parece que la temperatura y la tarjeta están bien. ¿30 FPS? ¿Pero por qué? Esto no lo entiendo. Bueno, hace mal, da igual. Vosotros veis bien, ¿no? La pantalla, eso. O sea que la calidad de vídeo... La han disminuido con el... El programa está reduciendo la calidad del vídeo, ¿vale? Los fotogramas, vaya. Pero bueno, el caso es que lo veis bien, ya está. Eso sí que parece que está... De momento parece que está bien, ¿vale? Seguimos al Hang Seng. Hemos hecho Nikkei, hemos hecho el Hang Seng, hemos visto China. ¡China no! Vamos a mirar China un momento. Vale, gracias chicos. China 50. También es un CFD este que he puesto. Aquí lo tenemos analizado de la última vez. ¿Qué ha pasado? Vale, parece que va bien. Perdón, el que estaba asegurándome de un par de cosas. Vale, entonces, este índice de China, estoy parándome en otros índices que normalmente no estamos mirando. Porque Estados Unidos, hoy ni lo voy a mirar. Porque es que ya sabéis lo que pienso de Estados Unidos. Lo sabéis. Estáis aquí conmigo todos los días y sabéis cómo está. Ahora, si queréis unos niveles de intradía, lo miro mañana en el Café y Mercados. Pero ya sabéis que toda la bolsa americana está de locos. De locos hasta el punto de que el índice Nasdaq ahora mismo acaba de hacer un nuevo máximo histórico. ¿Vale? Contra la psicología de la tendencia, de la codicia, de la irracionalidad, de aquí no pasa nada y todo perfecto. Y venga, seguimos. Máximo histórico. Entonces, ya sabéis lo que opino de la bolsa americana. O sea, está fortísima. Compra o nada. Ahí está el SP500. Cualquier bajada es un descuento en la dirección de la tendencia principal. Listo. ¿Que habrá días que te dé algún tipo de entrada como esto? Obviamente. ¿Que haya un poquito de espantada? Claro, obviamente va a haber espantada. Un movimiento bajista, retroceso, espantada fuerte. Pero no es una espantada general. Es una espantada en la cual el mercado se lo toma como anda, que descuento para seguir comprando. Qué bien, qué regalo. Muchas gracias por tu regalo. El mercado está así. Porque tienes a la Reserva Federal que está ahí comprando como loca. Y la psicología de un año sin parar de subir. Incluso cuando en Estados Unidos hay menos de 7 millones de trabajos en comparación con empleos, en comparación con el año pasado. O sea, esto para mí... Vale, lo puedo entender. Pero esto... Entiendo que hubiera hecho una V, ¿vale? Una V o algo así. Pero esto no es una... Es que ha doblado por dos. Ha hecho un por dos de esto. Un momento. Vamos a hacer las cajas y lo vemos. Todavía no. Pero vamos, a punto, ¿eh? De hacer un por dos, ¿vale? De capitalización seguro que casi ha subido un montonazo. De precio no ha hecho un por dos, pero casi. Cuando llegue a los 4.600, el SP500 se habrá doblado desde que hizo la bajada del COVID. Bueno, puedes leer lo que quieras también. O sea, quieres decir que van a reducir hasta que caiga un 10% y cuando caiga un 10% dejan de reducir. O como mano. No entiendo bien. Reducen hasta que caiga un 10%. Y cuando caiga un 10%, paran. 10% me parece una broma, ¿no? Que son 400 puntos. ¿420? Hasta el 3.000... Pues es que no es nada. O sea, 20 puntos me parece muy poco. 10% quiero decir. Bueno, ya lo iremos viendo. Lo que os digo es que he estado a punto de doblar la bolsa americana en menos de, vamos, en prácticamente un año. Y teniendo en cuenta que el COVID sigue dando muchísimo dolor de cabeza a muchísimos empresarios, no tiene mucho sentido. Hola, Mendoza. ¿Cómo estás? Buenas. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es la China. Que China también se ha estancado un poquito. Se ha estancado un poquito y el precio está teniendo problemas de continuar con su tendencia. En China, este es el índice de China. Por lo tanto, bueno, hay que tener cuidado. Todavía sigue al cista. Y hasta que no rompa los 16.600, el índice de la bolsa en China, yo lo veo todavía, el índice chino lo veo fuerte. Esto es en diario. ¿Vale? Bien, vamos ahora a mirar Europa un momentito. Voy a empezar por Francia. Voy a ir rápido, la verdad, porque en breve ya me está, ahora sí que está subiendo la plaga. Esto es Francia. Y, bueno, pues dentro de Europa no se encuentra mal, ¿vale? Es un índice que tiene fuerza y yo también, igual en Europa, esto está siguiendo, pues lo mismo, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal y la codicia desmesurada de toda la gente que compró aquí y miró hacia otro lado como diciendo, venga, yo compro el descuento y miro hacia otro lado porque me da igual, porque la bolsa solo sube y solo sube, solo sube, solo sube. No puede bajar, la bolsa no puede bajar, no os preocupéis. Esto, nada, son cisnes negros. Enseguida nos van a ayudar los reguladores y el Banco Central y, nada, esto empieza a subir rápido como la espuma, no os preocupéis. ¿Vale? Entonces, bueno, Francia sigue muy fuerte y yo, de momento, para mí vender no es una opción hasta que los 6.115 puntos los tire para abajo. Hasta que no tire esa zona para abajo, yo vender aquí no es una opción para mí. En Francia, parece que el máximo histórico está en los 6.680. y 8. Esto es Francia, el índice de Francia. Nada. De momento, ¿hay diferencias con Estados Unidos? Claro, Estados Unidos ya ha recuperado la caída de la semana pasada, Francia le está costando más. Pero igual, igual, la tendencia está muy fuerte y yo no lucharía contra las tendencias. Hay que ser objetivo, hay que ser, tienes que ser, digamos, pues, hombre, honrar lo que ves, ¿no? El compromiso, no engañarte a ti mismo. Si estás viendo una cosa, pues, pues es lo que estás viendo. Es que es así. Si tú estás viendo que sube y sube y sube y sube y la tendencia es alcista, pues, oye, no lo niegues. No niegues lo que estás viendo. Negar la realidad es una de las peores cosas que se pueden hacer. Es una de las peores cosas que se pueden hacer. Negar la realidad. Voy a hacerlo aquí en el MetaTrader porque no se ve no se ve muy bien ahí el data que tengo aquí. Tengo mucho mejor data en TIC1000 que en TradingView de Italia. Mucho en data mucho más antiguo. Entre en TIC1000 tengo esto y en TradingView no tengo eso. O sí. ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Veis cómo no tengo data aquí arriba? Vale. Italia. Gráfico semanal. Cada barra es un mes. Una semana, perdón. Cada barra es una semana. El precio ha roto el 382 de toda esa serie toda esa tendencia bajista de tantos años y ya sabéis que aquí opino lo mismo que en el resto de índices en realidad porque bueno, pues eso lo único que es la diferencia de que Italia sí que le está costando mucho aguantar por encima del máximo del COVID ¿eh? 25.507 le está costando bastante aguantar por encima os digo, ¿eh? Bueno, le está costando ¿vale? Sí, lleva unos cuantos días ahí sufriendo, ¿eh? Y lo mismo un poco que he dicho en Francia Sí, momento un bajista un poquito de gap un poquito de miedo como es normal como es lógico cambio de estructura parece un cambio en una hora ¿vale? El precio es incapaz de hacer nuevos máximos y rompe el mínimo anterior pero no me fío o sea, es lo que os digo que esto para mí no es un cambio de tendencia todavía necesito verlo en gráfico diario con muchísima debilidad y una confirmación extra de que esto que siga cayendo con mucha fuerza ¿vale? Así que de momento sigo alcista en Italia sobre todo mientras se mantenga con fuerza por encima de los 24.568 puntos voy a mirar ahora Reino Unido el FTSE este índice inglés que lamentablemente tiene mucha más debilidad que el resto de índices puesto que es incapaz de atravesar el nivel de la caída del COVID no ha llegado a recuperarse y es normal lo entiendo porque madre mía es uno de los países que tiene mayores restricciones e imposiciones de eliminar libertades de movimientos y derechos de movimiento de reunión de ese tipo de cosas Reino Unido porque tienen muchos casos o porque lo que sea porque ellos justifican que eso son sus medidas por cómo está la situación lo que sea pero tienen un sector servicios muy dañado mañana veremos los datos tenemos un sector servicios importante Reino Unido tiene mucho turismo ojo también os digo pero no consigue recuperar ni superar ese máximo tenían un día de lo de poder moverse libremente y quitar los confinamientos que creo que era el 16 de junio y ahora lo han puesto para julio otra vez si alguien si no estoy en lo cierto que alguien me corrija por favor pero creo que hasta ahora hasta el mes que viene no sé qué día que siguen el Freedom Day Freedom Day que lo llaman como les gusta como les gusta a Reino Unido 21 de junio lo iban a hacer el 21 es decir ayer y ahora lo han retrasado se confirmó el 14 el llamado Freedom Day y ahora va a ser hasta el 19 de julio otro mesecito más y así entonces claro esto va a hacer mucho daño estos son veranos importantes es una parte que ahora está empezando el verano está empezando a moverse el dinero y el turismo entonces estas cosas bueno aparte de que la situación en Reino Unido con el Brexit también está bastante confusa con muchas cosas y ha perdido mucha competitividad pues yo estoy bajista el índice de Reino Unido pero con matices vale no me voy a poner a vender ahora sino que si todos los índices se ponen fuertes o noto que hay una debilidad muy potente como la del viernes que esto lo hablamos el viernes también pues yo voy a decir oye mira el índice del Futsi Reino Unido UK 100 sé que es uno de los que más debilidad tienen por lo tanto puede ser uno de los que más bajen vale de acuerdo vale así que este puede ser uno de los índices que más debilidad pueda tener pero la tendencia no os confundáis sigue siendo alcista ojo vale eso tenerlo en cuenta simplemente vale sería el último que compraría y a lo mejor el primero que vendo si hay un poquito de miedo vale 6.957 un nivel interesante porque digo que es de los más débiles porque no ha sido capaz de superar la referencia del inicio de la caída del COVID bueno es que ya estaba cayendo antes del COVID vale lo del COVID fue aquí abajo fue aquí en marzo es que ya estaba cayendo mucho 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 más mucho antes unos cuantos meses antes vamos a terminar con el DAX alemán no por ello menos importante pero es un índice que hay que mirar estoy alcista y yo creo que está claro que el DAX tiene mucha más fuerza que otros índices ¿no? yo creo que el DAX alemán es uno de los índices que está liderando digamos Europa y bueno qué decir impulso retroceso de momento está testeando todo estupendo está todo bien está todo fuerte fijaros la distancia que hay entre la caída del máximo y dónde se encuentra ¿vale? qué diferencia ¿verdad? con el resto de índices ¿no? todos esos detalles son importantes porque nos dan una fuerza relativa importante es algo objetivo no es discutible es algo digamos que es historia está escrito es histórico está en el gráfico y es una fuerza relativa que es obvio no nos dice que vaya a seguir no hay nada que confirme o que me diga 100% que va a seguir pero necesito tener algo de estudios ¿no? porque si no tampoco tengo nada por lo tanto el DAX alemán yo lo veo muy fuerte sobre todo mientras siga por encima de los 15.500 puntos y solo buscaría ventas con muchísimo cuidado a lo mejor si rompe los 14.800 puntos ¿vale? esto sería el DAX alemán muchísimo cuidado favorecen compras yo tendría cuidado con comprar los breakouts y las roturas porque está un poquito sobrecomprado y puede haber sustos ¿vale? y bueno el IBEX que no lo he hecho si lo he hecho antes no, no lo he hecho Fernando buenos días un abrazo el IBEX lo que os digo también un poco lo mismo está débil está por debajo del máximo del COVID del año pasado pero en diario la tendencia de momento parece alcista ahora bien os digo si el precio es incapaz de aguantar por encima de los 9.160 puntos ojo si el precio no es capaz de aguantar por encima de esa zona esto podría ser el inicio del primer posible cambio de tendencia pero lo mismo que digo en otros índices el Banco Central Europeo está imprimiendo dinero como loco y la tendencia es alcista es un índice que es de los que más débil está junto con Reino Unido pero que no me gusta para compra a mí no me gustaría para comprarlo este índice si acaso para venderlo el IBEX 35 muy débil mientras siga por debajo de esas zonas ¿vale? hasta que no aclare bien los 8.700 o esta zona todavía lo veo complicado que dé el cambio de tendencia ¿vale? estos son los índices chicos Estados Unidos ya sabéis cómo estoy lo he visto esta mañana y ayer también lo vimos y mañana lo podemos mirar estoy alcista a Estados Unidos ¿vale? tener muchísima precaución con los índices están irracionales de perder a un nivel de decir solo subo 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 cualquier bajada compro y para arriba eso es lo que me está dando la impresión a mí sobre todo el DAX el NASDAQ este tipo de índices mucho cuidado con esa irracionalidad que está encontrando ahora mismo los mercados que es una irracionalidad de pues eso una irracionalidad que para mí la verdad no tiene mucho sentido pero como el dinero está muy barato y la gente tiene que poner el dinero en algo pues lo están poniendo en acciones así que ya sabéis tener muchísimo muchísimo cuidado con las acciones y con la bolsa mucha precaución chicos y chicas espero que os haya gustado la clase de hoy tengo que cerrar lo siento porque voy justísimo de PC de equipo está empezando a calentar una cosa aquí de la CPU y de la tarjeta de red que voy a arreglar hoy mismo para que no me dé más problemas mañana ¿vale? voy a poner con ello chicos espero que tengáis un precioso martes y seguimos mañana con más contenido pero no mejor porque es imposible aquí con mi queridísima familia trader Tito Charlie un servidor y por supuesto TIC 1000 hasta mañana muchas gracias a todos os mando un beso y un abrazo un abrazo muy fuerte gracias Gary y Pablo y todo el mundo que nos ve en directo y en diferido Hendrix y todo el mundo que ve los vídeos después también ¿vale? que no se me olvidan seguimos mañana Diego muchas gracias excelente clase como siempre nos vemos mañana fuerte abrazo y bonita tarde gracias chicos excelente martes a todos hasta mañana chao chao